¡A la luz! ¡Levanta la luz! ¡Ven, tierra y libertad! Seguimos en la celebración del 28 de febrero en la Villa de Gádor y con nosotros Begoña Almanza. La profesora de las niñas que han hecho sus coreografías en el día de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se han preparado a estas niñas? Pues estas niñas tienen un trabajo súper continuo, son súper constantes y pues nada, siempre que hay una celebración tratamos de estar ahí al pie del cañón con nuestras coreografías, ya que tanto a mí me enorgullece un montón, pero a ellas les encanta que nos lleven para las actuaciones. Bueno, y he visto que había de muy diferentes edades, ¿desde chiquitina de qué edad? Pues tengo, la menor que tengo acaba de hacer tres años, desde dos años y medio prácticamente, hasta que la mayor tiene 27. Una diferencia muy grande y diferentes grupos que tienes que, por supuesto, adaptar el baile a la edad. Claro, claro. Vamos adaptando el baile a las edades, a los intereses también de ellas, porque es cierto que yo siempre sigo como un patrón de clase, pues para que ellas tampoco que lo vean como es de ocio, pero que vean una responsabilidad en ello. Sí. ¿Y qué tipo de bailes son los que trabajáis? Pues principalmente bailamos, hacemos baile flamenco, también ahora les estoy introduciendo bailes tradicionales y algo de coreografía moderna, que para Navidad hicimos unas coreografías de baile moderno. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que te encuentras a la hora de prepararlas? Pues la verdad que me lo pones muy fácil, sí, porque como tienen tantas ganas de bailar y de aprender, no me cuesta mucho trabajo, o sea, trabajar con ellas. Bueno, he visto que te hacían bastante caso y mucha complicidad con vosotros. Sí, sí, solamente con mirarnos, sabe por dónde yo voy, por dónde ellas van, es que son muchas horas de trabajo, de eso, de dedicación que ellas les ponen. La verdad que estoy muy contenta con mis alumnas. Pues transmítele muchísimas felicidades y también para ti. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, enhorabuena. Gracias.